¿Qué es la opinión deportiva? Este día terrorífico para nosotros los hondureños, ya estamos acostumbrados a las goleadas y a las palizas, las vamos a estar hablando más tarde, vamos a tocar también un poquito el tema de los Juegos Olímpicos, vamos a hablar un poco también de lo que sucederá mañana ya en las semifinales de la Copa Oro. Roger, buenas tardes en Canadá, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes aquí con una nueva mascota. Es una de las mascotas oficiales de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 o 2021, como usted quiera. Es un pequeño gatito y pues también es solar, uno lo pone con el sol y pues se empieza a mover de esta manera más o menos. Y pues es uno de los recuerdos de Japón, de Tokio y de las Olimpianas. Es un juguetito oficial de Tokio 2020. Mi recuerdo o mi amigo lo tengo aquí arriba. ¿Tu amigo? LeBron James. ¡Ah, LeBron ya se retiró! De los Olímpicos ya nos queda. No, de los Olímpicos no, ya para qué, pero ahí está, te voy haciendo magia en los Lakers. Bueno, a ver qué pasa. Bueno, antes de comenzar en el plano deportivo, para ver lo que sucedió, hoy, el día de hoy, amanecimos aquí en San Pedro Sola con la lamentable noticia que falleció este día el ex mundialista en el año 82, Porfirio Armando Betancur. Por si no lo conoces, Roger, bueno, voy a hablar aquí un poco de quién fue Porfirio Armando Betancur. ¿Tiene historia en nuestro país? ¿Por qué? Porque fue el goleador de la selección sub-20, que participó para el mundial de turno 77. El preolímpico fue en San Juan, Puerto Rico. Gracias a sus 12 goles, ayudó a que la selección clasificara. ¿Y qué cosas? El máximo goleador de ese torneo, Roger, fue nada más y nada menos que Hugo Sánchez. Atrás de él venía Porfirio Armando Betancur, por sus goles. Luego participó en el mundial de España 82, una regular participación. Fue el primer jugador hondureño en Francia, en el Racing Club de Estraburgo. Estuvo un año. Luego regresó a su equipo de sus amores al maratón, en el cual, con un par de botón, en 1977. Y bueno, lastimosamente este día el COVID ha hecho estragos. Es increíble. Y pasa a ser, o forma parte más de una víctima de esta pandemia que llegó para quedarse lastimosamente, bueno, un guerrero más, porque es un ser humano. Y bueno, pues externar nuestro pésame a su familia, Roger, en verdad sabemos que son momentos difíciles. Lo que hemos tenido, lo que hemos pasado por esto con los familiares sabemos que es bien complicado. Pero bueno, la vida, lastimosamente, es parte. Nacemos, crecemos, reproducimos y morimos. Eso es lo que nos toca. No sé si escuchaste o viste tú a Porfirio Armando Betancur, Roger. Sí, yo he escuchado el nombre. No lo ubico así al 100%, pero sí sé del apellido Betancur, de Honduras exactamente. Es la misma persona, pero no ubico su imagen, no ubico su cara, su rostro. Y pues el tiempo pasa, ¿no? Yo tenía 6 o 7 años más o menos en el Mundial de España 82, más o menos esa edad. Entonces, pues es muy difícil reconocer a tantos deportistas y de otros países, principalmente cuando eres muy niño, ¿no? Entonces, a través del tiempo, a través de los videos, a través del Internet, a través de las redes sociales, pues uno se da cuenta y se empieza a familiarizar más con el nombre. También fue parte de la selección que compitió por un puesto para el Mundial de México 86 en esa triangular Canadá-Portarrizco-Honduras. Triangular que termina ganando Canadá, ¿verdad? Tenemos que ganar en Canadá, recuerdo, y no lo logramos. Perdimos ese partido, lo perdimos aquí en Honduras, perdimos en Canadá, y eso nos impidió no asistir al Mundial de México 86, Mundial al que se asistió a Canadá. Así que, bueno, con el permiso de la familia doliente, Roger, iniciamos el programa. Cuando ha sucedido este día, como hablábamos en un inicio, un día terrorífico para nosotros, los hondureños, en cuanto a lo futbolístico, ya estamos acostumbrados a las goleadas. Lo preocupante, Roger, es estar acostumbrado a las humillaciones, a las palizas. Voy a hacer un comentario, pero no quiero que se me vaya a malinterpretar. El fin de este programa es ver el deporte de una manera diferente, objetiva. Es cierto, ya han pasado varias horas de esa derrota, ya cuando uno piensa fríamente en las cosas, se empieza a saber muchas cosas, y uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Yo no suelo, durante los años que tengo en esto del deporte, no suelo criticar a un entrenador. Cuando ya tiene su convocatoria, no suelo criticar a por qué no llamó a fulano o a mengano. Entiendo que si él escoge a los jugadores, la idea nuestra es, en base a estos jugadores o a los convocados, hacer la crítica. No sé si te recuerdas el día del partido de México o Trinay Tobago, que te lo expliqué yo a ti, y la prensa ataca mucho en la selección de México, el deporte en el fútbol, un deporte que es de conjunto, no siempre te van a salir las cosas bien. Depende de 12 personas. Tú puedes ser el mejor entrenador del mundo, puedes dar las mejores indicaciones del mundo, pero si ese día un jugador te falla porque somos humanos, veamos el caso de Simón Abel, dijo, mentalmente no estoy. Entonces nuestro enfoque tiene que ser ese, es tratar de desglosar y ver más allá del plano deportivo, del plano futbolístico. Te digo esto, Roger, tú viste a la selección de Honduras en el preolímpico, yo lo vi, una selección dinámica, agilidad, mental, física, contra El Salvador, contra Canadá, contra México, contra Estados Unidos. Es la primera selección que yo le veo que le jugué de tuba a tuba, en México, en México. De hecho lo tuvo en la lona, por el penal México empata y al final, bueno, en penales termina siendo campeón. Igual los primeros dos partidos en este olímpico, yo nunca había visto, y te lo digo honestamente, Roger, una selección hondureña, en cualquier categoría, dominar a una selección europea. Y Honduras a Rumania le pasó por encima, que tal vez nerviosismo por su edad, por cualquier factor, factor mental como hemos hablado, en estar encerrado tanto tiempo, uno no sabe qué hay dentro de esa concentración. No sabes el trato con el compañero que tiene. Entonces, viendo esos dos partidos y viendo el preolímpico, lo que hoy sucedió, me llamó poderosamente la atención porque es lo bonito que yo vi el día sábado contra México. Una selección sin actitud, cuando tú en el deporte o en cualquier ámbito de la vida no tienes actitud, estás frito. ¿Por qué? Porque la actitud no te hace ver, no te hace crecer, no te hace analizar. Te estancas, te paras, te confías en el compañero que está al lado. Cuando tú vas a una guerra, tú confías en tu compañero porque sabes que te vas a proteger así como uno va a proteger a él. Lo mismo pasa en el deporte. Y eso vi en la selección tanto el partido contra México como el día de hoy. Yo sé que lo que hoy pasó tiene alguna explicación. ¿Será Miguel Falero el que nos diga pasó esto? Cuando te digo, no voy a decir por qué no convocó a Brian Roach, por qué convocó a Benguche y al final Benguche falló una clara contra los mares. No, ya lo recogió. Bueno, la crítica va a ser en base al rendimiento de los jugadores. Te lo digo, Roger, como te repito, el día de hoy vi una selección hondureña apática. Voy a hacer una comparación. Sé que las comparaciones a veces son un poquito odiosas, no son buenas. México-Japón. México entró desconectado los primeros 20 minutos y Japón le anotó los dos goles. ¿Cierto, Roger? Completamente cierto. Igual entró la selección hondureña hoy. Si algo tienen las selecciones asiáticas es que son rápidas. O sea, también me impresiona esa velocidad, esa habilidad. No sé, como te digo, si es que la selección entró con triunfalismo o entramos derrotados. Roger, en 10 minutos, en 15 minutos ya vas perdiendo 2 a 0. Y no solo vas perdiendo, no se mira juego de la selección. Ahí es donde tiene que venir nuestra crítica hacia el técnico. ¿Por qué? Porque el técnico, como te lo he dicho yo muchas veces, el técnico tiene que estar preparado para decir, bueno, el partido inicia. ¿Qué pasa si me anotan un gol al primer minuto? ¿Qué pasa si me quedo con un jugador menos al primer minuto? Lo que entrenaste en la semana te cambia. Pero si no lo entrenaste en la semana, asumiendo que pueden pasar fatalidades o cosas extrañas en el fútbol. Ese es el malestar. Esa es la queja contra Miguel Pallero. Yo no voy a discutir que el esquema no era el adecuado. Él entrenó el esquema. Tal vez los jugadores en los colectivos la rompieron. Hicieron cosas fantásticas. O confió él en esos jugadores que incluyó en la docena. A mí me llama la atención que lleva un jugador, José Mario Pinto, que es que no duras. Es un fenómeno. Y ni siquiera lo uniformó. Brian Moya, que era uno de los jugadores mayores de los recursos, no participó porque le dio apendicitis. O sea, cosas que no están en tus manos. Pero el no exigirle esa actitud. Roger, a los 20 minutos, va perdiendo 2-0 y no se miraba por dónde. Y lo más humillante, porque sí me sentí mal al ver el partido, es que siempre nosotros, históricamente, le echamos la culpa al árbitro, le echamos la culpa a otros factores y nunca reconocemos lo interno. En el segundo tiempo, Roger, yo miré una selección que no se quería presentar. Es cierto, nos quedamos con uno menos, pero son errores nuestros. Bueno, al parecer tenemos un poco de problema con la conexión. Y mientras tanto, puedo explicar que sí, efectivamente, el equipo de Honduras tuvo una mala, pero mala campaña olímpica. Perdieron primer partido contra Rumania 1-0. Después, estaba explicando, mientras estaba fuera del aire, que el equipo de Honduras, ahora te doy paso, el equipo de Honduras tuvo una campaña olímpica en fútbol fatal. Muy mala. ¿Por qué? Porque primeramente, para abrir con paso hacia atrás, pierde el partido contra Rumania el primero, por 1-0, con un autogol, pero dominó completamente a Rumania, tirando 17 veces a gol. Rumania solamente en todo el partido, solamente un disparo a gol desviado, pero lo contaron como disparo a gol, y de ahí no hizo nada Rumania. Pero Honduras sudó para ganar ese partido y lo perdieron 1-0. Después, el segundo partido, no les fue tan bien que digamos, y el tercer partido, pues más o menos lo hizo bien, pero ya prácticamente, bueno, normal, no, espérate, el tercer partido fue contra Corea del Sur, ¿verdad? El 6-0. ¿Cómo lo va a servir el equipo de Honduras? No, pero para nada. Ahora te voy a dar la palabra, ya que estás de regreso. Gracias, gracias Roger, sí, un pequeño problema, aquí está yo mirando un poquito sobre San Pedro Sula. Un saludo al doctor Maydor Mata, gracias Maydor por sintonizarnos, y también a Gamaliel Ferrofino, gracias doctor, un saludo, fuerte abrazo, un saludo a usted doctor, grandes amigos, Maydor Mata y Gamaliel Ferrofino. Entonces, bueno, continuando con la opinión, con el tema, tú puedes perder, Roger, como te repito, el fútbol. Son ocasiones, yo me quedo con eso. ¿Qué pasó con la selección de esos juegos que vimos en el preolímpico? Estos dos partidos, o sea, como te digo, puedes perder y está bien, Roger, el perder jugando bien te va a llevar al éxito. Estás más cerca de conseguir el éxito. Bueno, recuerdo las palabras de Miguel Mejía Barón en el 90 cuando tomó a la selección mexicana. Yo vengo a revolucionar el fútbol. Y desde que, de perdón, de César Luz, Menotti, Menotti, Menotti. Y cuando Menotti toma la selección mexicana, es esa transición del fútbol mexicano, y me gustó eso. Le inculcó al jugador mexicano que al iniciar el partido ya iban perdiendo 1-0 y tenía que ir a buscar el empate. Eso cambió el chip del fútbol mexicano, luego vino Mejía Barón y con esa excelente camada de jugadores que tenía México en ese tiempo, en el 92, lograron muchas cosas. El subcampeonato en la Copa América, el campeonato en la Copa Oro, y la clasificación al Mundial de Estados Unidos. Entonces, sabemos que al jugador latino hay que estarlo motivando, hay que estarle hablando, no puedes dejarlo. Y hoy, como te repito, viene el segundo tiempo de una selección de caída, que no quería jugar. Eso es lo que a uno Roger nos pone mal. Da vergüenza. Siento que los jugadores sentirán más vergüenza no ver a Falero Roger salir del área técnico, que decirle, incentivarle, gritarle, buscar cómo motivarlo, buscar qué decirle. Entonces, veo el partido muy caráctico, y esta es la misma escena que vi el sábado contra México. Una selección de caída. Como te repito, tendrás que dar explicación a Falero de qué pasó contra Corea. Contra Román, factores externos. Honduras llegó, llegó, llegó. Perdiste, pero perdiste proponiendo, perdiste jugando lo que hizo México contra Japón. México en los primeros 20 minutos, como te repito, entró mentalmente desconectado y lo aprovechó a Japón. Japón México con uno menos generó oportunidad para empatar. Si es bonito perder, como te repito, está más cerca del éxito. Sabemos que la selección mexicana tiene calidad técnica. Los otros también. Pero hoy contra Japón nos hemos mirado una selección amateur, una selección inocente. Esto, Roger, es preocupante porque los resultados hablan. ahora la pregunta de esas palizas históricas que nos han propinado dos en selecciones. Ahora la pregunta de la primera clasificación de Honduras a un mundial sub-20 en Túnez en el 77, transcurrieron 18 años para una siguiente clasificación en inferiores, que fue en 1995. Mundial, si no me equivoco, creo que fue en Qatar. Bueno, te desconectaste nuevamente. La pregunta que te iba a hacer y de hecho lo vamos a mencionar ahora que regreses, pero para la gente que nos esté viendo, la pregunta es ¿afectará esto? Bueno, estaba comentando ahora que mencionabas que es una vergüenza y todo eso. La pregunta que te tengo antes de que se me olvide, con este 6-0 de Corea del Sur sobre Honduras, ¿qué es lo que va a pasar ahora con estos jugadores cuando lleguen a la selección y puedan algunos de ellos disputar el octagonal? ¿Tendrán la mente fría o tendrán la mente como lo están pasando en estos instantes que no han de haber podido ni siquiera dormir? Ya estamos. No, sí, ya estamos, aquí estamos. Bueno, lamentablemente tenemos un problema. ese ese problema sí, ya recuperamos un poquito, sí, sí. Bueno, es que hay un poco de lluvia en San Pedro Sula y me han explicado que cuando llueve por allá el internet exactamente el internet se va. Adelante. nos hemos quedado trabados completamente, es la primera vez que pasa, no sé qué tanto Chubascón esté cayendo en San Pedro Sula, pero siempre que hay lluvia, esto es lo que pasa en ocasiones. Aquí, por lo menos en Canadá, no pasa de esa manera. Adelante. O a lo mejor tendríamos que desconectar para volver a reanudar el sistema y de esa manera poder ver si la conexión es mejor. Porque no parece conectarnos, estamos ya hasta divididos. No somos, no somos tres, somos dos solamente. Bueno, pues ahorita nos vamos a volver a reconectar, mientras tanto pues les vamos a decir en estos momentos que acaba de terminar la competencia de Remo varonil de mil metros, esto acaba de concluir en estos instantes en vivo desde Tokio, Japón, con el equipo de Croacia ganando la medalla de oro y el equipo de Rumania es la primera vez que en Remo varonil ganan medalla de plata y Dinamarca medalla de bronce en lo que es el Remo Olímpico, como repito es la primera medalla para Rumania en clasificación de mil metros. Pero ya estamos de regreso nuevamente, así es que adelante. Gracias, Roger, sí, tenemos, bueno, pasión, entonces, haciendo el comentario, recuerdo la mesa primer paliza en el 95, perdimos 7-1 contra Holanda y lo vamos a vergonzoso a Roger es que nos retiramos del partido porque nos expulsaron cuatro jugadores, terminamos abandonando el partido. Caso de esas situaciones que uno dice como una selección que va a un mundial, solo había visto un antecedente en el 82 con Arabia Saudita que se había retirado del partido por ordenes del jeque cuando pero lo vivimos en el 95. Luego del 95, Roger, nos remontamos al mundial del 2005 en Holanda. Ahí recibimos dos palizas. Chile nos gana 7-0 y también recuerdo que la selección de Holanda nos derrota 5-0. O sea, hemos venido de derrotas en derrotas y no solo derrotas, palizas. Luego del 2005, Roger, nos remontamos al 2015. En el 2015 en el mundial sub-17 en India, Japón 1-3. Sí, me acuerdo que en el mundial del 2015 Japón derrotó pues creo que 3-0-4-0 a Honduras si no recuerdo, pero de todas maneras el equipo de Honduras no tuvo una buena participación lamentablemente y pues estás de regreso y de repente te vas. Pero bueno, en estos instantes las calificaciones olímpicas, tenemos muchas informaciones para darles a todos ustedes sobre los Juegos Olímpicos pero vamos adelante. Aquí otra vez y bueno, entonces nos remontamos a ese año, Roger, 2015 perdimos ese mundial sub-17 6-1 contra Japón. 6-1. En ese mismo mundial Brasil nos receta 6, 6-0. O sea, ¿qué pasa? Que no podemos podríamos decir no, es que son cipotes, son jóvenes, la calidad tenía. Ok, luego Roger en el 2016 para los Juegos Olímpicos Brasil nos gana 6-0 en esas semifinales en Río, no solamente otra paliza y la antepenúltima que es vergonzoso es la que sucedió en el Mundial Sub-20 en Polonia, Noruega 2-1-0, donde Alan se convirtió el único jugador en ganar más de 108 goles en un Mundial. Entonces, algo viene pasando en nuestras elecciones para que tengamos estos resultados. Yo no duro de la capacidad técnica como tío, de la capacidad física, de la capacidad mental, pero algo pasa para que no suceda esto. Y luego de hoy ya es la gota que derrama el vaso porque no es una diferencia futbolística de seis goles que no lleve esa venta en el plano futbolístico. Sabemos, como te repito, que es un rato. Entonces, yo siento que ahí había algo, hubo algo, hubo algo. Valero tendrá que venir y dar sus explicaciones y decirnos, bueno, ¿qué pasó, señores? Pasó esto, esto y todo. Y ojalá que no se queden con eso de que nunca vamos a saber. Una noticia positiva al día de hoy es que se le hizo una prueba COVID al profesor Coito y ya dio negativo. Entonces, esperemos que también esté pronto en el país igual y que diga, bueno, miren, pasó esto. ¿Por qué? Porque al menos yo ya estoy casado que siempre nos den como decimos aquí a todo el poder que nos engañen y que tenemos derecho a saber. Y como te digo, Roger, no son críticas ofensivas, son críticas de buscar qué pasó. Ahora, entrando al partido, Roger, creo que no hay mucho que discutir, 6-0, te esperabas ese resultado, esperabas más de Honduras o de verdad, esa es la realidad del fútbol hondureño. No es la realidad del fútbol de Honduras. Tenemos que analizar también que Honduras normalmente compite con equipos de CONCACAF, con los equipos del Caribe. Con los equipos del Caribe, pues tiene problemas un poquito con Trinidad y Tobago y con Jamaica. pero de ahí en fuera si pones a Honduras a jugar si pones a Honduras a jugar contra Costa Rica, contra El Salvador, pues son partidos competitivos. Pero ahora estás en la zona de CONCACAF. Cuando sales de CONCACAF y vas a jugar a otro nivel con asiáticos, europeos, entonces pues estás esperando prácticamente resultados que no van a ir conforme a lo que vaya entrenando el equipo. Entonces es por eso mismo que este resultado contra Corea es normal, pienso yo hasta cierto punto, porque Corea ha levantado muchísimo el fútbol y ha jugado contra Japón que está a la vuelta de la esquina, ha jugado contra China que está también ahí en la misma zona, Corea del Norte han jugado algunos encuentros, han jugado con Vietnam, han jugado en esa zona, entonces eso eleva el fútbol, pero estando en Honduras y en CONCACAF, ¿cómo puedes elevar el fútbol en esa misma zona si todo el mundo está al disparejo? Es el problema. Por eso mismo yo pienso que este resultado de 0-6 contra Corea del Sur en Juegos Olímpicos es preocupante porque la mentalidad no va a ser la misma que o sea la mentalidad ahorita es muy mala negativa y si alguno de esos muchachos va al hexagonal final ¿cómo va a ser la mentalidad ahí? Después de un fracaso piensas híjole y si se me vuelve a pasar nos van a dar así con la soga al cuello cuando regresamos a Honduras si tenemos malos resultados en el octagonal y esto ya no es un juego olímpico aquí no te van a dar una medalla aquí te van a dar una copa del mundo para eso vas así es por eso es que digo Roger siento que aquí se necesita ya más una parte mental un psicólogo que hable con el grupo que les haga ver que a veces son cosas que pasan en el fútbol que no es una realidad pero que hay que salir de ese bache porque por algo estás en ese bache así que bueno eso es lo que sucedió con Honduras Roger el siguiente partido bueno la selección de México ha ganado ha goleado el día de hoy a Sudáfrica y se colocó y clasifica en segundo lugar una prueba difícil contra Corea porque vimos lo que las selecciones las selecciones acércicas son muy rápidas Roger preocupa para México Corea lo ves con el mismo nivel que tiene Japón lo ves menos que Japón es accesible para México va a ser difícil ¿qué piensas? yo pienso que va a ser un partido difícil de todas maneras yo lo había comentado que Corea se va a sentir como local porque está en el continente asiático tiene más o menos las mismas dimensiones en los estadios no va a haber público que eso es un muy muy buen factor para el equipo mexicano imagínate con Japón no hubo seguidores en el estadio y perdieron 2 a 1 contra Corea va a ser exactamente lo mismo pero creo que el equipo mexicano tiene buena capacidad y si están mentalizados desde el primer minuto no les va a pasar lo mismo que a Japón eso es definitivo pero el equipo de Corea es muy rápido son muy altos muchos piensan oh los coreanitos son chiquitos no pero para nada son muy altos los coreanos entonces esa es la oportunidad que tienen para aprovechar precisamente la estatura y pues su juego es aéreo es juego recto también y son muy disciplinados eso se puede decir puedo decir un saludo a Manuel Morales gracias saludos Manuel hasta que sigalpa y te cuento bueno que quedamos dentro de las 16 selecciones en el lugar número 14 así en el 14 porque los últimos dos lugares son Sudáfrica que no hizo puntos Arena Saudita que no hizo puntos luego venimos nosotros por diferencia de huele junto con Francia qué cosa verdad la poderosa Francia con su 2 Sud 23 otra cosa en esto el top olímpico vuelve a quedar Argentina eliminada en la primera ronda en Río 2016 también había sido eliminada estaba en el grupo de Honduras de hecho empatan el partido contra Honduras y con ese empate Honduras accede al segundo lugar con 4 puntos deja a Argentina con 4 puntos pero por diferencia de goles porque Argentina había perdido 4-1 contra Portugal los eliminan con Argentina también qué pasa que de esa generación durada del 2004 con Caminay Tevez con D'Alessandro y la del 2011 con Messi qué pasa con Argentina vuelve a quedar afuera Argentina por sucia y Alemania o sea tres selecciones que uno las catáloga por lo menos en cuarta o en semifinales el fútbol es extraño o es que han crecido otras otras selecciones Roger pues cada nivel es distinto cada año es distinto los entrenamientos son distintos en ocasiones porque obviamente un técnico que termina su ciclo se va viene otro tiene otra mentalidad otro tipo de entrenamiento otro tipo de nutrición también que es muy importante para el jugador antes de los partidos la hidratación como habíamos mencionado en alguna ocasión y pues eso es una de las cosas básicas creo que el fútbol de Honduras y el fútbol centroamericano pues es de muy buena calidad con excepción de equipos por ejemplo Beliza y Nicaragua que no tienen mucho que ofrecer pero de ahí en fuera pues es muy competitivo pero como te digo volvemos al mismo tema cuando salen los equipos de CONCACAF de Centroamérica para Europa o para Asia para competir en niveles importantes pues es es donde se les dificulta bastante y es lo que sucedió con el equipo de Honduras que es la base para el mundial del 2026 no para el del 22 para el 2026 entonces hay un futuro es un futuro incierto obviamente en estos instantes y vamos a esperar el reporte del técnico cuando lleguen a Honduras creo que ahorita pues están de vacaciones algunos de ellos obviamente se van a quedar como había mencionado pues hubo un comunicado del Comité Olímpico Internacional de que los atletas que terminan su participación se pueden quedar en la Villa Olímpica los de fútbol obviamente se tienen que trasladar a Tokio y pues ahí está la Villa Olímpica se pueden quedar a ver las Olimpiadas tanto en el hotel como también se pueden ir a los eventos a llenar el estadio con más con más atletas de otros países esto es algo que no vas a tener de oportunidad nunca más en tu vida ¿por qué? porque el ciclo se termina y ya fuiste Olímpico es todo así es saludos David Deras gracias por estar tenientes saludos igual bendiciones David fíjate que me gustó ese comentario tuyo lo único sí que aquí ya no hay tiempo para vacaciones o sea ya julio prácticamente terminamos julio y las eliminatorias se rodieron el primer partido es el 2 sí yo sé yo sé las convocatorias son una semana antes una semana antes sí pero pero por ejemplo si estás convocando a que tres o cuatro jugadores de la selección olímpica para ir los vas a querer frescos no vas a empezar a machacarlos ahorita mismo terminaron los olímpicos al siguiente día te regresas a Honduras cambio de horario entrenarle otra vez no ahí es un desgaste físico y si no cuidan su rendimiento en el octagonal se puede lesionar y luego qué va a pasar voy a tener que llamar a un suplente y así y se va a acabar todo para se va a poner todo para abajo para Honduras entonces ahorita creo que lo mejor para ellos tanto el equipo importante el del hexagonal como en los olímpicos es descansar mentalizarse ya que viene el mes de agosto por ahí del día 8 o 9 empezar a decir ok voy a estar con la selección vamos a empezar a entrenar allá pronto vamos a concentrarnos vamos a hacer todo lo mejor para sacar el primer resultado si no tienes vacaciones te vas a lesionar o vas a estar fatigado al quinto o sexto juego porque aparte de eso tienes que estar viajando a otros países que lo del COVID que te tienen que poner la cosa esta no puedes dormir en ocasiones si hay mucha humedad si no sirve el aire acondicionado o lo que sea no, no es una cosa tremenda entonces es mejor dejar descansar al deportista por unas dos semanas que disfruten lo que sea que se olvide lo que pasó y vuelta vuelta de hoja no hay otra es lo que yo haría así es eso si está bueno que se olvide lo que pasó porque ya nada nada es como está recordado pero bueno saludos también a David que lindo gracias David por estar pendientes de nuestro programa Roger me tenías algo de los de los olímpicos una 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 anécdota un poco de cosa de un atleta argentina si efectivamente hace dos días hubo participación de argentina en esgrima el esgrima es esa competencia que que haces con un palito y todo eso pero no es tanto palito es como una 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 espada es una espada exactamente pero no te no te no te hace daño no te no te van a dar un cuchillazo ni nada no pero de todas maneras pues es es parte de la olimpiana de la olimpiana pues hubo una atleta argentina que estaba disputando la medalla de bronce creo que la 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 contrincante era de de francia y en el último minuto un descuido de la argentina llegó la la francesa y le hizo así y le dio el punto y con eso prácticamente quedó eliminada argentina de la medalla de bronce inmediatamente se hincó la muchacha empezó a poner las manos así llorando como no tienen idea porque no se lo podía imaginar ella quería la medalla de bronce para argentina se consoló con la con la competidora el juez se quedó viendo ahí y de repente va corriendo su entrenador que es un muchacho no así súper súper joven pero se conoce desde hace mucho mucho tiempo la consola y le dice no llores quiero que sepas que estoy aquí por ti y quiero pedirte matrimonio y la muchacha perdón y la muchacha se quedó así como dios mío de la tristeza a la felicidad y le dijo que sí la aceptó el matrimonio y me quedé pensando dije qué bonitos son los juegos olímpicos qué bonito es el deporte cuando estás en algo negativo y te lo cambian alguien más a positivo es algo más o menos que lo que le pasó a Luis Suárez justamente en el mundial de Sudáfrica 2010 contra Ghana Uruguay gana no Uruguay ganó Uruguay contra Ghana eso es lo que quiero decir o Ghana contra Uruguay llega el equipo de Ghana en el último minuto de tiempo extra para ir a los penaltis viene un disparo Luis Suárez que es delantero está en la línea defendiendo porque ya no podían los uruguayos querían irse a los penales y viene Luis Suárez y le hace así y hace el remate como de cabeza así y entre los dos del árbitro lo vio penalti a favor de Ghana y tú Luis Suárez te vas expulsado estaba llorando como un niño no podía está desconsolado Luis Suárez por lo que había hecho y estaba preocupado porque se anotaba gana pues pasaban y eliminaban a Uruguay para llegar a los cuartos y casi a la final y de repente va fallando el africano y la felicidad como nunca me pude haber imaginado nunca había visto una situación así y eso es lo que yo recuerdo ahora justamente de Luis Suárez que yo le oportunidad de estar con él con la selección o la selección de Uruguay sub 20 en el Mundial de Canadá Sí, recuerdo recuerdo ese partido cuartos de final de Sudáfrica 2010 el tiempo extra Luis Suárez siempre los uruguayos sacando ese fútbol que para muchos no es correcto es buscar de lo no correcto buscar una salida le meten la mano me acuerdo un cabezazo creo que llega al minuto 120 y el jugador de gana falla el penal y cosas del fútbol Aguarevo termina metiendo aquel gol a los palencas y recuerdo que la selección de Uruguay hizo una buena participación y sí son cosas a veces que pasan no hayan anécdotas y recuerdo cuando Luis Suárez salió salió vibrando y se quedó en el túnel esperando que el jugador de gana realizar el penal y me acuerdo que el jugador de gana con la derecha potente dispara una pelota pega en el poste y sale para arriba y Luis Suárez brincó feliz y molera verdad mujer fue el que se llevó también esa noche parando varios penales y bueno así Uruguay clasifica a las semifinales semifinales que terminan perdiendo contra no contra Holanda me acuerdo que Holanda fue la que los eliminó y al final terminaron siendo cuarto lugar perdieron ese tercer lugar contra Alemán pero eso no es anécdota de Luis Suárez es otra cosa es otro rollo las cosas que pasan en el deporte olímpico se han dado muchas cosas y qué bueno para ella porque de no ganar medalla uno ya ha conocido esposo ya ha conocido esposo y creo que el anillo es más importante que una medalla de oro que a lo mejor hasta tiene pintado así es un saludo a Luis Fernando Munguía los Luis hasta Ciguante Pequeña al doctor Azán también un saludo hasta hasta Santa Bárbara Roger bueno ya dejamos los olímpicos vamos a estar hablando también el viernes de otras cosas de México México que lastimosamente perdió esa medalla con los clavadistas vamos a tocar el tema el día viernes Roger mañana las semifinales de la Copa Oro Qatar Estados Unidos de preliminar a las 5 y media y de estelar México Canadá rápido Canadá Estados Unidos qué te parece quién pasa Canadá Estados Unidos no es Estados Unidos Qatar Qatar Estados Unidos pues bueno ayer estuve comentando con un compañero en Los Ángeles él me había informado que Qatar le pagó a CONCACAF 50 millones de dólares por permitirles entrar en este torneo de la Copa Oro lo cual obviamente Qatar dijo tenemos el dinero por favor ayúdenos pues los invitaron perfecto bueno no los invitaron tenían que pagar prácticamente ¿no? y CONCACAF está muy CONCACAF está muy feliz con 50 millones de dólares que ni Nicaragua ni Cuba le van a dar obviamente ya están en la misma zona entonces trayendo equipos de fuera entonces ahí es cuando viene el negocio del dinero entonces viendo a Qatar en esta Copa Oro ha sorprendido es un equipo bastante dinámico pegan bastante en las patadas pero también son muy rápidos son muy hábiles se colocan muy bien reciben el balón bien lo distribuyen muy bien es más o menos como México pero creo que a Qatar le falta mucha técnica todavía y le falta mucho más por aprender de todas maneras creo que el equipo de Estados Unidos tiene la ventaja de ser local ahora una cosa que le conviene mucho a CONCACAF es que Estados Unidos pase a la final de la Copa Oro en Las Vegas y enfrente a México ¿por qué? porque los boletos prácticamente están agotados pero hay algunos boletos en reventa y esos boletos van a subir muchísimo cuando sea México contra Estados Unidos pero si el partido es Canadá contra Qatar la venta de boletos se va a ir para abajo no va a ser la misma audiencia ver a Qatar contra Canadá que ver un México Estados Unidos en una final de un evento internacional fíjate Roger que la base de la selección de Qatar es el equipo que dirige Xavi Hernández exactamente y Qatar tiene tiene una experiencia muy muy floja pero con este nivel lo están aprovechando al tú por tú yo recuerdo cuando fueron a la Copa América Qatar hizo el ridículo no les importó realmente el torneo pero ahora se han mentalizado y decir este torneo nos queda como nuestro saco están muy bien se sienten muy confortables jugando obviamente contra Grenada contra quien habrá sido Guatemala si no recuerdo o lo que el equipo que se ha enfrentado se han se han puesto las pilas y han echado muy buenas ganas en este torneo contra el Salvador pensaron que iba a ser muy fácil y el Salvador pues terminó casi casi empatándoles 3 a 2 pero bueno es parte del fútbol pero Qatar ha demostrado que que sus intereses no tanto económicos pero si futbolísticos están creciendo y los estamos ayudando a crecer eso es muy importante ¿por qué? porque están en nuestro torneo claro pagando 50 millones de dólares obviamente vas a querer crecer no te vas a querer no vas a quedar como en la Copa América que no hicieron nada se fueron de vacaciones claro sí un saludo a Selvin Mombonía gracias Selvin pero fíjate Roger cuando tenés elecciones que te vienen a competir que te vienen a dejar aprendizaje al menos en lo que yo he visto de Qatar me ha sorprendido mucho como te lo decía la base de esta selección de Qatar la mayoría de jugadores son los jugadores del equipo que dirige Xavi Xavi Hernández tiene Xavi referente en el Barcelona entonces lo que yo vi de Qatar sí me ha gustado mucho muy buenos partidos no le he visto ni un partido malo entonces ha sido mucho la enseñanza que nos ha dejado Qatar en verdad por lo menos bueno en ese aspecto yo sí me siento conforme y alegre porque no es una selección que vino a pegar a perder tiempo es una selección que vino a aprender de la CONCACAF y ojalá que la CONCACAF haya aprendido a cómo jugarle a Qatar y bueno ya con los del dinero pues claro ya sabemos que es donde manda capital no manda más dinero de la vida y el siguiente partido Roger Canadá México como te decía yo el miércoles yo esta selección canadiense me gusta bastante del medio campo para arriba tiene un medio campo exquisito con Eustacio con Buchanan me gusta arriba Hoylet Larín que vamos a ver si puede jugar Larín mañana siento que sí va a ser un buen partido pero no indiscutiblemente México viene en una curva ascendente si México juega como le jugó Honduras Roger elige el partido en el primer tiempo la verdad lo veo muy complicado para Canadá porque México tiene esa explosividad México es una selección como te decía el lunes que abre bien la banda sabe cuándo ahorita Jonathan dos Santos perdón es un fenómeno y me gusta más en medio el gol que le mete Honduras es increíble Funes Mori que se le criticó el primer partido contra tu unidad por una educación y él pierde hoy y ya anotó anotó y es el Funes Mori que estamos acostumbrados de ver en el Monterrey con estos antecedentes también Roger la amplia hegemonía que tiene México sobre Canadá veo un partido 70-30 para México o lo ves más cerrado yo lo veo más cargado para México y hay que recordar que México va a aprovechar también la ausencia de Lucas Cavallini Lucas Cavallini jugó con el Puebla es uno de los jugadores más completos y más colmillados que tiene la selección de Canadá y que le va a hacer muchísimas faltas mañana debido a que por acumulación de tarjetas pues no va a poder estar en el partido contra México y él hubiera deseado obviamente jugar contra México porque él jugó en México y ellos hubieran deseado obviamente que estuviera ahí así es que es una baja muy sensible para Canadá y eso seguramente lo va a aprovechar la Federación Mexicana de Fútbol en su partido entonces para ti se vuelve a dar la final soñada para CONCACAF México-Estados Unidos México-Estados Unidos da igual exactamente en el si México está en las finales más taquilla todavía así que bueno hay que ser realistas desarrollar México-Estados Unidos bueno México con sus ocho campeonatos Estados Unidos creo que tiene cinco o seis son los que han dominado este certamen aunque vayan con la sub-20 sub-17 yo creo que la camiseta pesa el resto de los equipos tanto centroamericanos como del Caribe solo vemos esas dos camisas y como decía Hugo Sánchez ahí en los 80 es que nos tiemblan las cápitas esa es la verdad todavía nos falta mucho 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 crecimiento para tratar de estar un poquito al lado de ellos así que bueno Roger será hasta el día viernes entonces ya vamos a tener los finalistas para hablar el día viernes y para hablar un poquito más de los Juegos Olímpicos efectivamente y deja decirte que a mí me gustaría ver un partido entre Qatar contra México y que Qatar se lleve la Copa de Oro eso sí sería fabuloso pero sí sería los 50 millones sí valieron pero ¿sabes una cosa? Qatar pagó 50 millones de dólares para entrar en este torneo de CONCACAF y el ganador de este torneo se lleva un millón imagínate pagas 50 eres campeón y te llevas un millón es lo que estaría pasando en ese en ese caso pero bueno ya para finalizar Illich muchas gracias en estos instantes se está realizando la competencia de remo femenil y en donde en 100 no perdón no 100 mil metros en esos momentos está la selección de Nueva Zelanda llegando en primer lugar la selección de de Rusia en el segundo puesto y Canadá en el tercero así es que hay medalla de oro para Nueva Zelanda en remo medalla de plata para Rusia y Canadá medalla de bronce eso es lo que tenemos por aquí ya el viernes estaremos comentando más de los Juegos Olímpicos así es Roger bueno será hasta el día viernes en punto de las 7 de la noche para seguir hablando entre amigos platicar charlar hablar un poquito de todo verdad así que bueno saludos Roger hasta Canadá gracias y también la mascota la mascota se despide ahí está nos vemos muchas gracias todos feliz día miércoles hasta luego chau